El IBEX ha liderado las alzas en el viejo continente este lunes. El selectivo español ha avanzado un 1,2% hasta recuperar los 6.800 puntos tras la mejora del estado de salud del presidente estadounidense. Según reporta en los medios del país, Trump podría salir del hospital este lunes. En el ámbito empresarial, su gran aliado ha sido telefónica. Los de Palletes han disparado un 8% entre las llamadas a la consolidación del sector. Ha sido su mayor subida desde mediados de marzo. Aunque, sin dudas, todas las miradas están puestas en el mercado continuo. Este fin de semana se ha conocido que LiberBank, Jun y Caja han vuelto a las negociaciones para una posible fusión. Ambos valores se han disparado en bolso. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico también están celebrando las buenas noticias sobre el estado de salud de Trump. Los principales indicios neoyorquinos avanzan al más del 1%. El S&P 500 ha recuperado los niveles de mediados de septiembre.